Las festividades al Rey Momo en Mérida, Yucatán, llegaron a su fin con el desfile de la Batalla de las Flores, que se despidió con algarabía y diversión gracias a las miles de personas que acudieron al Carnaval de Mérida en su nueva sede, Plaza Carnaval. Los 35 grados que marcaba el termómetro al mediodía no desanimaron a las 150 mil personas que se dieron cita en la sede para disfrutar de un ambiente familiar lleno de colorido, música y diversión. El nuevo Carnaval, nombre del proyecto de la presente Administración Municipal para celebrar las tradicionales fiestas, tuvo como tema principal el cuidado de la flora y la fauna en los diversos ecosistemas del planeta. Con información e imágenes de Tomás Martín, corresponsal en Yucatán, Notimex.